Dirección de Obras y Servicios fiscaliza construcciones. Desde la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Concepción fiscalizan las numerosas construcciones que se vienen encarando en la ciudad de Concepción, a la par coordinando las reparaciones principalmente de instituciones educativas y el reacondicionamiento de calles, sostiene José Jiménez de la mencionada Dirección de la Municipalidad de Concepción. Necesita para la aprobación de su proyecto, que es muy importante que presente su carpeta para estar también cumpliendo con la Municipalidad. Tiene varios requisitos, como por ejemplo los documentos personales de la persona que va a meter su proyecto. Por ejemplo, serían también documentos del terreno, estar al día con la Municipalidad. Con el tema del impuesto inmobiliario. Y después lo que sería también un poco la parte técnica, que es lo que nosotros controlamos acá en el Departamento de Obras, que serían los planos municipales, que son la planta de ubicación, también la planta arquitectónica, serían los cortes, fachadas. ¿Y el planta ambiental también? Y depende de eso de cómo te voy a decir el proyecto, si es un proyecto un poquito más grande. Digamos, por ejemplo, la vez pasada vino un señor que quería meter su proyecto de radio. Eso es muy importante, por ejemplo, por la antena para poner impactos ambientales. Si son salones comerciales, por ejemplo, tiene que tener planta de prevención contra incendios. Si son dobles plantas estructurales, ya sea de viga, zapata, todo eso controlamos aquí en la Dirección de Obras. ¿Y se acercan antes de estas construcciones o de nuevo la Municipalidad, de ir con sus inspectores, por ejemplo, a recordar todo esto? Y hay casos que la gente no presenta su documentación y tenemos acá enfrente a nuestros compañeros que son de verificación, que hacen su recorrida y suelen encontrarse con que la gente no presenta sus proyectos. Y ahí tenemos que hincarle un poquito a la gente para que se ponga al pendiente de las construcciones. Hay multas, no sé si eso también abarca servicios de esta dirección. Sí, sí, hay un poquito de multa, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente se acerque, ¿verdad? Para, ¿cómo te voy a decir? Para... ¿Final o registro? Claro que sí, para identificar un poquito su obra, ¿cómo te voy a decir? Todo se soluciona hablando, digamos, y nosotros estamos muy abiertos con la gente que tenga su consulta o cualquier cosa, estamos para ayudarle acá en nuestra dirección y tanto en la Municipalidad. En cuanto a lo que te compete, ¿qué planos o qué planes, qué proyectos están como para desarrollar? Bueno, y hoy en día tenemos muchos proyectos acá, tenemos nuestras bizarritas, ¿verdad? Que todos los días, sí, todos los días vienen proyectos nuevos, ¿verdad? Tanto sería como, por ejemplo, de las escuelas. Nos encargamos hoy en día de ir a ver las necesidades que todas las escuelas vienen a decirnos, ¿verdad? Y eso, las escuelas, tenemos calles, plazas...